India, durante 66 años, es Riddhar Chiyal, de 82 años, llevó en su mano izquierda sus 5 uñas de 200 centímetros cada una. Chiyal, quien dejó crecer las uñas desde 1952 cuando apenas tenía 14 años y que ingresó por ello al libro Guinness de los Récords en 2014, decidió poner fin al reto que había hecho de niño cuando por accidente le quebró a un maestro una uña, no sé si aún vive, pero si lo estuviera me gustaría decirle que me tomé a pecho aquello por lo que me retó. Me lo tomé como un desafío para mí, y fue exitoso, expresó Chiyal sobre aquel incidente, es Riddhar tenía 909,6 centímetros de uñas en su mano. De acuerdo con Guinness World Records, estas eran las medidas de sus uñas en cada uno de sus dedos. Meñique, 179,1 centímetros, anular, 181,6 centímetros, medio, 186,6 centímetros, índice, 164,5 centímetros, pulgar, 197,8 centímetros, viví durante 66 años para las uñas de mis manos. Estoy muy contento de que ahora puedan verlas todos, dijo Chiyal. El adulto contó a Guinness World Records que sufría mucho porque ya no podía flexionar sus dedos debido al peso, estoy sufriendo. Con cada latido de corazón en los cinco dedos, mi muñeca, mi codo y mi hombro me duelen mucho, y en la punta de la uña siempre hay una sensación de ardor. Luego de que Chiyal se cortó las uñas, estas serán exhibidas en el Museo Ripley's Belief y Tornot, en Nueva York. Hugo en esta nota, récords Guinness es ruidar Chiyal.